Un himno entonemos con actitud triunfal y felices cantaremos al antiguo y señorial Santa Cruz de Lorica, paraíso terrenal donde el Señor del Cielo que hiciera un altar Desde el hondo crisol de la tierra dormida brota serena altiva la antigua y señorial Santa Cruz de Lorica, la amante preferida del sido que te mira y te besa al pasar Un himno entonemos con actitud triunfal y felices cantaremos al antiguo y señorial Santa Cruz de Lorica, paraíso terrenal donde el Señor del Cielo que hiciera un altar Más un futuro nuevo te espera cualquimera el pueblo que te quiere trabajar dupebril Generaciones vienen de estirpe el origen que brindarán lo nuevo y seguro por venir Un himno entonemos con actitud triunfal y felices cantaremos al antiguo y señorial Santa Cruz de Lorica, paraíso terrenal donde el Señor del Cielo que hiciera un altar Gracias por ver el video